Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ser por demoniaco. A todos ustedes, bendiciones. En nombre de Jesús, ¿quién está ahí? Demonio, ¿quién eres tu demonio? En nombre de Jesús, responda, ¿quién está ahí? En nombre de Jesús, ¿quién está ahí? ¿Tiene derecho legal sobre esta mujer, derecho legal? ¿Tiene derecho legal sobre esta mujer? ¿Tiene derecho legal sobre esta hija de Dios, sí o no? En nombre de Jesús responda. ¿Tienes o no tienes? Ok. Ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Ok, eso es culpa. Lleva todo de esta mujer. familiares, familiares y todo, de la amada, del paz, hijo, todo el mundo, nombre del esposo del mundo, lleva todos los reinos de ahí, lleva todas las cosas. Él envió para dentro el abismo inmediatamente en nombre de Jesús. Un derecho legal tiene que irse enseguida ahí, se acabó, pero es libre. Coray, es la palabra de Dios. Libre. Es libre, mujer. Libre. Totalmente salió de ahí. Totalmente salió de ahí. Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te estás yendo? ¿Te estás yendo? ¿Te estás yendo? ¿Te estás yendo? Rápido. Ya estamos ahí. Ya entró bajo bendición. Todo se ocupa. Libre. Diga, soy de Jesucristo, hermana. Soy de Jesucristo, hermana. Soy de Jesucristo. Tu hermana. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Y gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. Yo lo amo. Yo amo a Jesús. Amén. Bien. Como tu hermana. Bien, hermano. Mejor. Mejor, hermano. Hay algo que no sé qué pasa. ¿Dónde? En lo más profundo de mi pecho. Ok. Es algo muy terrible. que yo siento. Ok. Dígame. Es algo que se apodera de mi sentido. Diga, Señor Jesucristo. Eres hermano que tengo. Eres hermano. Es algo. Ay, Dios mío. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y, de hecho, es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver a la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de la información, recuerden, cristolibera.org para que usted también sea, usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao. Bendiciones. 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 Bendiciones.